Apex Legends está matando a Fortnite. No solo lo está matando, lo está reviolando. Ya es un hecho. El gran Fortnite lo considera alguien competente. Sabe que es un juego que lo puede destronar. Y Fortnite le tiene miedo. Pagaron por publicidad que para cuando busques Apex Legends en Google le aparezca Fortnite. E incluso si haces ciertos objetivos te ganas el pase de batalla gratis. Todo para que la gente siga jugando. Todo eso provocó este jueguito en la semana y media que tiene de vida. Y Epic Games se merece que le pase esto. Fortnite se volvió muy aburrido estas últimas seasons. No innovaban en nada, no sacaban nada. O si no, se mandaban alta cagada como lo fue la espada o el misil teleredigido. Que al final tuvieron que ser removidos del juego. Si la gente lo seguía jugando era por costumbre nomás. Y la otra gente que no lo jugaba era porque juega el Creative Destruction. La gente que lo jugaba se empezaba a cansar. Querían algo nuevo. Y ahí fue justo cuando apareció Apex Legends. Combinando los juegos más originales del mundo. Overwatch y Free Fire. De la mano de la mejor compañía y para nada avariciosa EA. Trajeron un juegazo. Hay gente que jugaba a Puff y se pasó al Fortnite. Porque estaban 30.000 horas caminando sin encontrarse a nadie. Y al jugar Fortnite lo encontraron más frenético y divertido. Y ahora hay gente que jugaba a Fortnite y se pasó a este juego. Porque es más frenético. Vamos a ser sinceros. Fortnite no es un juego apto para todo público. Es muy violento. Mucho gore. Muy realista. Te das cuenta de lo realista que es desde el minuto cero. Cuando estás saltando de un colectivo que está volando por un globo. También sus mecánicas aburridas que te quieren hacer aprender. ¿Qué es eso de aprender a jugar? Aprender a construir para ganar? ¿Qué? Nadie quiere aprender mientras juega. ¿En qué mierda pensaban? Esa innovación, entre muchas comillas. Porque ya existía desde antes con el mis ladrillos. Era lo que lo hacía aburrido. En Apex busca es y ¡pum! Ya estás matando gente. De la manera más family friend posible. Lo cual es perfecto para jugar con la familia, los tíos, los sobrinos y los primos. Los perros, el ciruja de acá a la vuelta. Y en lo posible los abuelos. Al contrario de Fortnite. Que es un juego PEI 18 y aún así lo juegan solo los nenes. Lo cual nos complica al querer jugar una escuadra. Sin conocer la gente con la que estamos jugando. Y son todos nenes con mucha falta de habilidad. Dejando afuera toda esperanza de una gran épica victoria magistral. ¿Cómo puede ser que niños estén jugando un juego que no es apto para su edad? ¿Dónde están los padres de esas criaturas? Ah sí, probablemente jugando Apex Legends. Además, se nota que el juego está quedando viejo. No se pueden hacer cosas tan simples como el rocket jump. Deslizarse. Una proximity chat para putear a todo descarado, malparido, conchudo, retrasado, judío, puto, pobre de mierda. En clan que hijo de una hermosa y respetuosa dama que recibe dinero a cambio de alquilar su cuerpo con trabajos sexuales a gente desconocida para llevar pan a la mesa. Eso para cada vez que logren matarme. O reconectarse. No entiendo cómo esas cosas tan simples que no arruinan para nada la experiencia del juego no se puedan hacer. Siendo que estamos en 2019. Entre paréntesis, el año del chancho. Cierro paréntesis. Y la última y la más importante. Fortnite no tiene loot box. ¿Cómo no va a tener loot box? Para comprar las cosas hay que comprar pavos. ¿Quién compra pavos? Mi mamá no me deja comprar pavos. No me quiere comprar pavos. Pero sí loot box. Porque me dice que se parecen a las máquinas tragaperras esas. Yo creo que a Apex Legends nomás le faltan los culos. Esos de skin de Fortnite. Para así al fin pasarlo completamente. Bueno, en fin. Espero que les haya gustado mis argumentos de por qué Apex Legends está matando a Fortnite. La victoria de los Battle Royale. Por ahora la tiene Apex Legends. Pero es una victoria momentánea hasta que llegue el verdadero Battle Royale. Tetris. Tetris.